En la era prehistórica de los videojuegos, el único propósito que tenía un juego era el de divertirnos, hacer una gran cantidad de puntos y pasar todos los niveles del juego. Pero con el pasar del tiempo, se han implementado algunos contenidos y elementos en la historia y la jugabilidad que han permitido que los jugadores les guste tanto un videojuego, que lo vuelvan a rejugar tantas veces deseen para poder experimentar de nueva cuenta los múltiples niveles y nuevas formas de terminar ese juego. Pero en algunas ocasiones, los desarrolladores ocultan algunos contenidos secretos que solo se pueden desbloquear ya sea pasando todos los niveles o volviendo a rejugar el juego. Y estos secretos desbloqueables que analizaremos a continuación son demasiado difíciles de conseguir y que te tomarán muchas horas e incluso días de juego para conseguirlos. En esta ocasión, analizaremos los 5 secretos desbloqueables más difíciles de conseguir en los videojuegos. Sin más por agregar, comencemos. Número 5 La saga Super Mario se ha caracterizado por tener una gran rejugabilidad, ya que no es de extrañar que sus niveles son muy emotivos y adictivos a la hora de pasarlos. Y en mi humilde opinión, Super Mario World, además de ocultarnos muchos bugs y glitches, también posee algunos de los mejores secretos de toda la saga Super Mario. En este juego, podemos tener acceso al mundo estrella y también al mundo especial, donde nos podemos topar con algunos de los niveles más difíciles de todo el juego. Tanto así, que muchos jugadores no pudieron terminar esos niveles tan difíciles y tediosos. En especial, el nivel tubular, en donde tenías que pasar el juego flotando como un globo sin que te toque ningún enemigo. Y el nivel llamado Outragedius, en donde era un festín de tuberías, bolas de fuego, bullet bills, orugas, entre otros enemigos más que dificultaría nuestro camino. Si lograbas pasar todos los niveles especiales, eres recompensado con el mundo otoño, en donde todo el mapa cambiaba a un color naranja y los enemigos tenían un cambio de skin, como los Koopa Troopas con cascarón de Mario, bullet bills en forma de hurracas, entre otras cosas. Lo que le daba al juego muchas horas de diversión y permitía a este título que siguiera siendo rejugado hasta el cansancio. Número 4 Si la primera entrega de Resident Evil dio el salto a la popularidad del género Survivor Horror, su secuela, Resident Evil 2, agregaría más elementos como enemigos, jefes y personajes muy encariñables y con una historia que vale la pena analizar y una jugabilidad que convertiría a este título en el mejor juego de toda la saga. Pero otro de los aspectos que agregó a este título fue la implementación de desbloquear modos de juego logrando ciertos requisitos al terminar el juego, entre ellos la misión secreta de Hunk y Tofu. Experimentar estos modos de juego no va a ser nada sencillo, pues los requisitos que pide el juego para poder desbloquear estos modos son los siguientes. 1. Terminar la campaña con cada uno de los dos personajes en menos de 3 horas, sin utilizar ningún tipo de spray o elemento medicinal, y ningún armamento en munición infinita, y al final terminar el juego con calificación A. Ya desde este punto suena algo difícil de completar o para algunas personas le resultará fácil de hacer, pero el último requisito del juego es terminarte toda la campaña, las dos campañas, tanto la de Leon como la de Claire, 6 veces, o sea, 3 veces la campaña de Leon y 3 veces la campaña de Claire, con esos requisitos que te dije anteriormente. Este secreto desbloqueable no es un tanto difícil, sino más bien se puede considerar demasiado tedioso a la hora de conseguirlo. Número 3 En la séptima generación nos presentaron un grandísimo juego que reviviría el concepto del survival horror en los videojuegos, Dead Space. Los que hayan jugado este juego estarán de acuerdo conmigo en que este título sí puede llegar a ser difícil, en especial si los enemigos llegan a sorprenderte o asustarte al momento de explorar los pasillos tan claustrofóbicos, oscuros, y que de repente te puedan dar un tremendo susto al asesinarte de las peores maneras posibles. Para poder derrotarlos, tenemos a nuestra disposición un gran arsenal de armas. Incluso, al terminar la campaña en el modo normal, podemos tener acceso a armas nuevas y con un gran poder de daño. Pero ninguna de estas armas se compara en nada al dedo de hule de Dead Space 2. Esta arma que de hecho es un accesorio que tiene la peculiaridad de hacer pedazos a cualquier enemigo que te encuentres sin importar el tamaño de este, convirtiéndose en una de las armas más poderosas del juego. Pero para conseguir esta arma será un reto que pondrá a prueba tus nervios y paciencia. Y es que tendrás que rejugar la campaña principal en la dificultad más alta del juego en el modo Hardcore. Y hay que aclarar que en el modo Hardcore, con uno o dos golpes puedes morir muy fácilmente, aunque sea un enemigo muy pequeño. Por lo que tus posibilidades de supervivencia serán muy bajas. En especial, enfrentarte a esos enemigos tan tenebrosos, gigantes y letales que podemos toparnos en cualquier parte del juego. Número 2 Sonic 3 es considerado hasta la fecha como uno de los mejores juegos de la saga debido a las implementaciones que se le agregaron al juego, como el hecho de controlar a Knuckles y poder jugar los diferentes niveles que componen el juego. Y más en especial si tenías la versión de Sonic 3 a Knuckles que contenía todo el juego completo. Pero además de esos elementos, también podemos desbloquear una nueva habilidad de Sonic que podíamos utilizar en la campaña. El denominado Hypersonic que no es más que Sonic transformado en Super Saiyajin y con un tono dorado brillante. Esta habilidad es muy popular entre los fans del erizo azul y para poder jugar en este modo se convertirá en un reto muy difícil de desbloquear. Para conseguirlo necesitas obtener las primeras 8 esmeraldas del caos que se pueden conseguir jugando los 8 minijuegos de las esferas azules que están distribuidas por alguno de los 18 niveles que compone el juego y además terminar el juego completo con todo y el jefe final secreto. Estos minijuegos de las esferas podrán ser fáciles al principio pero conforme vayas consiguiendo más esmeraldas del caos la velocidad de estos minijuegos aumentará dificultando todo y si fallas uno de los minijuegos ya no tendrás la oportunidad de conseguir el logro y hay que iniciar toda la partida desde el principio. Aunque es un secreto muy difícil este desbloqueable será algo que valga mucho la pena en especial por jugar con Hypersonic y utilizar las habilidades de este personaje al momento de pasar al juego. Número 1 Los juegos de la saga Metal Gear tienen la peculiaridad de siempre contener muchos easter eggs extras objetos nuevos una hermosa banda sonora y una gran dificultad que pondrá a prueba a cualquier jugador que desinfiltrarse los mapas enemigos del juego y en algunos casos pasar la base enemiga sin ser detectado y enfrentar a los jefes más icónicos de la saga pero si en verdad deseas llevar al máximo la experiencia de terminarte en Metal Gear y ser recompensado de gran manera entonces necesitarás experimentar la dificultad más difícil de Metal Gear Solid 4 denominado como Divos Stream Este nivel de dificultad pondrá a prueba tus más grandes habilidades de sigilo y supervivencia al momento de atravesar el juego ya que los enemigos podrán detectarte mucho más rápido y pueden darte muerte debido a que te pueden provocar mucho más daño de lo normal y si no tienen las debidas precauciones no podrás terminarte todo el juego si logras terminar esta dificultad del juego puedes ser recompensado con uno de los secretos más curiosos y añorados por los jugadores el Face Camo de Big Boss este ítem en particular es muy especial ya que es la máscara con la forma de Big Boss pero no en su versión anciana ni en su versión joven sino el de su cadáver la cual tiene la habilidad de aterrar a los enemigos si eres detectado pero los requisitos para conseguir esta máscara son tan difíciles que podrían resultar muy tedioso y suicida desbloquearlo para esto es necesario vencer este modo de dificultad en un tiempo aproximado de 5 horas sin ser detectado ninguna sola vez por el enemigo ni haber matado o utilizado raciones para curarte prácticamente el juego quiere que te pase la partida como un super soldado perfeccionista cosa que para cualquier jugador de la saga le resultaría un logro muy difícil al momento de desbloquear esta máscara o a menos de que seas un viciado en el juego como yo que desea desbloquear este ítem y que no importa cualquier dificultad lo único que queremos es tener este ítem en nuestro inventario para poder utilizarlo sin importar la dificultad que sea sin duda este es el secreto desbloqueable más difícil de los videojuegos de los videojuegos de los videojuegos